Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy les vengo a platicar de un maquillaje o base de maquillaje, como ustedes le digan, súper económica y súper buena. A mí me gusta darles varias opciones para las personas que les guste lo económico, para las personas que les guste lo regular. Ya saben que productos así carísimos, carísimos, yo no compro, pero me dan la función de un producto súper bueno, aunque sean de bajo costo. Ay, disculpen lo peinada que estoy, lo que pasa que ahorita traía el cabello suelto y que fue lo que hice, me agarró el calorcito por aquí de estar grabando, como tengo la luz prendida y me está dando calor y nada más agarré un broche y me puse el cabello así recogido y nomás me quedaron aquí unos pelillos aquí despeinados y dije, ay, así me voy a quedar a grabar porque no aguanto el calor. Me estaba dando mucho calor aquí en el cuello y nada más me dejé así. Ahí estoy entre peinada y despeinada, pero pues es la moda. Hay que decir que es la moda para que no nos veamos mal despeinadas. Vamos a seguir con el maquillaje. Es este maquillaje, es un maquillaje súper bueno, es un maquillaje de la marca Profusion, pero ¿qué es lo que pasó? Que Profusion ya le cambió el nombre, ya nada más tiene P.K.R. Look. Este maquillaje antiguamente yo lo tenía y tenía aquí esta marca y lo que más me gusta es que es All Free, All Free que es libre de grasa y es lo que busco siempre, si les recuerdo que mi piel es mixta y siempre estoy buscando que sean las cosas libres de grasa porque no me gusta, si así que sea, me veo como brillosa y estoy utilizando cosas que son para piel mixta o piel grasa, imagínense si me pongo una cosa para piel seca pues voy a brillar completamente. Entonces, esta base de maquillaje es súper buena, se la recomiendo, libre de grasa, dice maquillaje líquido, All Free, tiene protección solar de 10 y el número mío es el Soft Base, número 5, ahí se ve, número 5, hay muchísimos números, muchísimos tonos, tú puedes encontrar el tono ideal para ti. Nada más checa bien, aquí se ve el tono, por aquí se ve el tono que es, es el maquillaje que traigo el día de hoy, estoy maquillada desde temprano y ya es tarde, me maquillé desde temprano, siempre me gusta arreglarme desde la mañana para aprovechar todo el día. Para que me maquillo ya al oscurecer, si ya me voy a dormir al ratito, mejor hay que andar guapas desde la mañana para lucir hermosas todo el día y ya en la noche nos desmaquillamos. Entonces, les voy a contar cuánto me costó, este maquillaje cuesta 35 pesos, sí, súper económico, libre de grasa, con protección solar, es poca la protección solar, nada más 10, pero trae protección solar, se los voy a mostrar. Y en la tienda que yo lo compré, te dan mayoreos, si compras tres piezas iguales, ya te lo rebajan y al final me quedó en 28 pesos. Súper económico y muy bueno. Yo ya lo he probado, anteriormente lo he utilizado, no recuerdo si ya les tengo una reseña aquí en el canal, de primero que inicié mi canal, si me hace que les platiqué sobre esta marca, sobre este maquillaje, siempre chequen que sean libres de grasa, o sea, oil free, quiere decir libre de grasa, cuando ustedes sean de piel grasa o piel mixta. Si eres de piel seca, tienes que buscar un maquillaje adecuado para ti. Este te va a ayudar también, pero necesitas probarlo, porque hay pieles secas que a veces se ponen algún maquillaje que es libre de grasa y como que les nivela y también se les controla bien. No les afecta en que les reseque y hay maquillajes que sí les seca la piel y pues se les ve más seca si ya la tienen seca. Yo les voy a hacer nada más esta recomendación. Coméntenme si sí les gusta que les platique sobre bases de maquillaje económicas, súper económicas y buenas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta checar siempre los ingredientes, qué es lo que contiene. Si yo utilizo un maquillaje que sea barato, pero tiene unos ingredientes que me pueden afectar a mi piel, a lo mejor me va a hacer daño. Muchas personas me han comentado que les han salido espinillas, que les han salido muchas cosas, pero es porque compran maquillajes que no checan. Les doy un consejito, no compren maquillajes del tianguis, porque en el tianguis están súper asoleados. Los del tianguis andan por todos lados, se van de un lugar a otro vendiendo sus productos y pues está bien, es la forma de ganarse la vida. Yo no digo que no esté bien, lo único malo que los guardan en caja, se los llevan ahora para venderlos mañana en tal tianguis, pasan en otro lado, en otro lado. Se la pasan mucho en el sol y a veces se friegan esos productos. Si tú vas a una tienda a comprarlo, sabes que va a estar ahí en la tienda y no va a andar por todos lados como los del tianguis. A veces les hace daño por eso, porque son productos que están demasiado asoleados. Este producto súper bueno, súper económico y aquí tiene sus ingredientes, siempre chequen los ingredientes de todos los productos. Es lo que les he comentado, ya no quiero hacer tan largo este video, se los recomiendo. Bueno, económico y bastantes colores para elegir tu tono adecuado. Si no estás segura, pues compra uno más oscurito y otro más clarito, casi parecido a tu piel, para que los combines. Gracias por acompañarme, gracias por ver mis videos, gracias por sus deditos arriba. A ver, a ver, ¿quién puso ya dedito arriba? Tú todavía no lo has puesto, pues ponme el dedito arriba para que yo vea muchos likes y me dé mucha felicidad ver que tienen muchos likes. Y quiere decir que mis videos sí les están gustando, que vale la pena hacer videos, que vale la pena porque a ustedes les gusta verlos, les gusta comentar. Y eso me pone muy feliz. Muchísimas gracias de nuevo. Me despido, les recuerdo que mi nombre es Lupita y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!